¡Hola! Bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Chirri Arica dio a conocer que tuvo varios choques y fugas con el delantero de la selección peruana, Jefferson Farfán. Antes, después y quien sabe durante su relación con Yajaira Plasencia. Arica se presentó en el programa Amor y Fuego de Willax TV, conducido por Peluchín y Gigi Mitre, donde reveló los encuentros que tuvo con la popular Foquita Farfán. Cuando le preguntaron si había tenido un choque y fuga con Farfán, Chirri afirmó que tuvieron una secuencia de choques. Incluso afirmó que esto ocurrió antes y después de la relación del atacante de la Blanquirroja con la conocida salsera Yajaira Plasencia. Cuando Peluchín le preguntó si estaba preparada para cualquier carta notarial por parte de Jefferson Farfán, Chirri Arica afirmó que tenía pruebas de lo que está diciendo. Tengo whatsapps y tengo audios, afirmó. ¿Pero qué habrá de cierto en estas afirmaciones? Haz a ver tu opinión en los comentarios y suscríbete a Perucho.